Croquetas de Bacalao Hola buenas, hoy haremos croquetas de bacalao, super fácil de hacer y super deliciosas. Empezaremos cogiendo una sartén y encenderemos el fuego a fuego lento. Añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva y 100 gramos de mantequilla, esperamos a que se derrita. Una vez ya derretida la mantequilla, añadimos los 100 gramos de harina y mezclaremos con una varilla de mano, hasta que quede 5 engrumos. Una vez así, vamos a tostar la harina unos minutos, para que no sepa harina cruda las croquetas. Una vez lista, añadimos los 800 ml de leche poco a poco y sin dejar de remover. una vez que quede espesa y sin ningún grumo, añadimos sal al gusto. Añadimos 1 cucharada de pimienta negra en polvo, añadimos ajo y cebolla en polvo, eso espesa. Una vez lista, retiramos del fuego. Cogemos los 250 gramos de bacalao, que ya le quitamos la piel y las espinas, y lo cortaremos bien pequeñito. Y una vez listo todo, lo añadimos a la bechamel ya hecha, que dejamos apartada ya del fuego, y removemos para integrar todo muy bien. Una vez listo, lo añadimos a un plato. Cogemos papel film o papeles transparentes y lo tapamos muy bien, y lo dejaremos en la nevera hasta que enfríe, unas 5 horas o toda la noche. Una vez listo, cogemos un huevo y lo batimos. Cogemos pan rallado, y sacamos nuestras coquetas ya frías, y haremos unas bolitas con una cuchara, y le vamos dando forma que queramos. Yo le doy forma alargada, pero se puede hacer redondita. Lo pasamos por pan rallado, luego lo pasaremos por huevo, y de nuevo por pan rallado, y así haremos con todas. Y si son muchas, y no las vamos a gastar todas, también se puede congelar, y no hay ningún problema. Una vez lista, cogemos una freidora o una sartén con abundante aceite, y la cocinaremos hasta que estén doradita, la pondremos en un plato con papel absorbente, y ya estaría lista para comer. Así de deliciosas, súper sabrosas y súper fáciles, son de hacer estas croquetas de bacalao. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comentar, y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes, y activar la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas, y hasta el próximo vídeo.